¡Suscríbete! Con tus manos y mis manos y otras manos más Formaremos un equipo que te va a encantar Con tus manos y mis manos más las manos de él Formaremos un equipo imposible de vencer Una mano sola no puede sonar Pero las dos juntas dicen plaf plaf Somos un equipo listo para ayudar Si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar Con tus manos y mis manos y otras manos más Formaremos un equipo que te va a encantar Con tus manos y mis manos más las manos de él Formaremos un equipo imposible de vencer ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Son, son, son son sonrisas Sonrisas son Son, son, son son sonrisas Sonrisas son Son, son son sonrisas Son, son son sonrisas Y te ponen de buen humor Son pequeñas botas de amor El remedio del corazón Son, 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 sonrisas Sonrisas son Son, 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 sonrisas Sonrisas son Son, 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 sonrisas Sonrisas son Las que te hacen sentir mejor Y te ponen de buen humor Son pequeñas botas de amor El remedio del corazón Son, 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 sonrisas Sonrisas son Son, 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 sonrisas Sonrisas son Son, 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 sonrisas Sonrisas son Las que te hacen sentir mejor Y te ponen de buen humor Son pequeñas botas de amor El remedio del corazón Son, 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 sonrisas Son, son, sonrisas Sonrisas son Son, 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 sonrisas Son, 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 sonrisas Sonrisas son Las que te hacen sentir mejor Y te ponen sentir mejor Y te ponen de buen humor Son pequeñas botas de amor El remedio del corazón Son, 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 sonrisas Sonrisas son 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 Amigos ¿Quién conoce a la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y le hace La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y le hace ¡Mum! ¡Ja! ¡Qué divertido amigos! ¿Cómo la cantaría la vaca? Momomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace ¡Mu! ¡Quiero más Plimplir! ¡Ey! ¡Quiero más Plimplir! ¡Ey! Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Eres clave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad ¡Quiero maquintín! ¡Ey! ¡Quiero maquintín! ¡Ey! ¡Vamos todos a bailar el Arram-Sam-Sam! Arram-Sam-Sam Arram-Sam-Sam ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Un poco más rápido! ¡Vamos, muy rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos más rápido! ¡Vamos! 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 Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Como hace el caballito Como hace al caminar Como hace con la cola Como hace una vez más Como hace el caballito Como hace al caminar Como hace con la cola Y así llama a alguien más Como hace el perrito Como hace al ladrar Como hace con la lengua Como hace una vez más Como hace el perrito Como hace al ladrar Como hace con la lengua Y así llama a alguien más Como hace la tortuga Mmm... 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 Como hace al caminar Como hace cuando come Y así llama a alguien más Mmm... Mmm... Como hace el gatito Mmm... 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 Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar ¡Aaah! ¡Quiero Martín Pim! ¡Hey! ¡Quiero Martín Pim! ¡Hey! Voy en busca de un león Voy en busca de un león Buscar el más grande Buscar el más grande No tengo miedo No tengo miedo Mira cuantas flores Mira cuantas flores ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh! 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 ¡Es un río! ¡Es un gran río! No puedo pasar sobre él No puedo pasar sobre él No puedo cruzarlo No puedo cruzarlo ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que nadar! ¡Listo! ¡Ya lo cruzamos! ¡Muy bien! ¡Sí! Voy a buscar de un león 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 Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo Mira cuantas flores Mira cuantas flores ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh no! ¡Qué oscuro que está! ¿Qué es? ¡Es una gran caverna! No puedo pasarla No puedo pasarla No puedo cruzarla No puedo cruzarla ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que atravesarla! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Y esto qué es? Son unas orejas ¡Una cola! Y unos bigotes ¡El león! ¡El león! ¡Sí! ¡Borran! 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 ¡Quiero Macri Plim! ¡Ey! ¡Quiero Macri Plim! ¡Ey! ¡Borran! 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 Que levante la mano ¿Quién está escuchando? Que levante la mano ¿Quién está escuchando? Yo, 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 yo Que levante la mano ¿Quién está escuchando? Yo, 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 yo Que levante la mano ¿Quién está mirando? Yo, 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 yo Que levante la mano quien está sentado Chó, 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 chó ¡Hey! ¡Atención! Que levante la mano quien está escuchando Chó, 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 chó Que levante la mano quien está parado Chó, 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 chó Que levante la mano quien está bailando Chó, 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 chó Que levante la mano quien está saltando Chó, 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 chó Que levante la mano quien está callado Chó, 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 chó Que levante la mano quien está gritando Chó, 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 chó ¡Quiero marquipir! ¡Hey!